Hola, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar en el programa del sindicalismo combativo. El sindicalismo no es otra cosa que la organización de las personas trabajadoras para defender sus derechos frente a sus empleadores y también frente a los gobiernos de turno. Un derecho constitucional, ahí es nada. Pero claro, en botica hay de todo y no se puede hablar de sindicalismo así en general, sino que hay que ir al detalle, porque no es lo mismo UGT que CGT. Una sola letra de diferencia, pero no veas cómo cambia. Y aquí entra el calificativo. ¿Cómo podemos definir al sindicalismo combativo? Pues para mí el sindicalismo combativo es el que se deja la piel para mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras. El que se pelea en la calle y en las instituciones, pero sobre todo es el sindicalismo que no traiciona a la clase obrera. El que toma sus decisiones respetando lo votado por las personas trabajadoras y siempre, siempre con un planteamiento de clase. Somos obreras y orgullosas y si nos tocan a una, nos tocan a todas. La lucha da sus frutos. Lo sabemos bien porque en nuestro programa hemos dado la voz a muchas luchas que han conseguido sus objetivos, como las dependientas de Zara de la Coruña y Madrid, que se enfrentaron a uno de los hombres más ricos del mundo y ganaron. Y además su ejemplo se extendió a todo el país, consiguiendo un acuerdo que se calificó como histórico. Por eso los medios de masas en manos de los poderosos te hablan muy poco de los éxitos de la lucha obrera. Tienen miedo al contagio, prefieren hablar de lo incómodas que son las huelgas para los ciudadanos, que las sufren o retorcer la realidad para criminalizar a todas las trabajadoras que no se resignan. Para conocer y entender cómo está la lucha obrera en estos momentos, hemos invitado a varias personas de distintos sindicatos que seguro que nos iluminan. Vamos al lío. Hola amigas, antes de comenzar con las maldiciones quería deciros algo. 55 feminicidios, asesinatos de mujeres, ha habido en 2023. Me cago en todos los machistas y en el puto machismo y también tendría pa' más gente. Pero me paro aquí que me llevan preso. Ahora sí, la primera maldición se la dedicamos a los jueces que no condenan a estos mierdas, como los de la audiencia provincial de León, que ha absuelto del intento de asesinato al exconcejal de Ponferrada, que tiró a su esposa por el balcón y la dejó tetrapléjica. ¿Qué se piensan estos señores jueces? ¿Que no la quería matar? ¿Qué pasa? ¿Que estaba probando a ver si volaba? Sus veáis vosotros condenados de por vida. Y al mierda asesino solo le deseamos que sus días en la cárcel sean largos, muy largos, mientras recuerda que fue una mujer la que le metió allí. La segunda maldición se la adjudicamos a la Asunta de Galicia. Por su desastroso papel en la crisis de los pelés de plástico. No se pueden hacer las cosas peor. Ocultó información, minimizó ridículamente el riesgo y se negó a pedir ayuda hasta que la realidad le pasó por encima. Su único objetivo todo el tiempo ha sido minimizar el impacto de la crisis en la campaña electoral gallega. Comiendo bogavante de plastilina se vean y no se queden jartos. Y antes de ir a las Buenaventuras para hablar de la gente buena, vaya un recuerdo. Pintarle de negro la cara a un señor blanco payo pa' que haga de rey Baltasar es racismo. Así que a quien el año que viene organice una cabalgata con un payo blanco pintado de negro, le caiga en rey Baltasar. La primera Buenaventura se la enviamos a Sudáfrica. En este país conocen bien lo que es luchar contra un genocidio y contra una política de apartheid. Por eso han decidido llevar a Israel ante la Corte Penal Internacional por sus crímenes de guerra. Gracias por este ejemplo de dignidad. Ojalá haya justicia y que las fuerzas del universo animen a todos los países a unirse a esta denuncia. La segunda Buenaventura se la dedicamos a la buena gente de No es Terapia, que han organizado un crowdfunding para poder personarse como acusación popular en un juicio contra una asociación que sostenía que la homosexualidad es una enfermedad y ofrecían terapias para curarla. Por mucho que les cueste entenderlo, amar en cualquiera de sus formas es un verbo gozoso, no es ninguna enfermedad y no necesitamos ninguna terapia de conversión. Así que viva el amor en todas sus formas. Por último y no menos importante, quiero enviar una Buenaventura a mis primas y primos de la Asociación de Juristas Gitanos. Toda la bendición de un nivel para que sigan luchando hasta conseguir justicia para Daniel Jiménez, ahora que parece que el Tribunal Constitucional va a obligar a investigar su muerte bajo custodia policial. Gracias por vuestro trabajo. Muchas gracias a todas las personas que nos mandan noticias por las redes sociales para esta sección. Y las que todavía no lo hacéis, pues ya estáis tardando. Bueno, es que me encantan las maldiciones, o sea, me lo paso pipa en este programa. Y bueno, vamos a hablar de sindicalismo combativo. Que ya te digo una cosa, para estar en la CGT ya era hora, ¿no?, de que lo hiciéramos. Y para eso hemos traído a las mejores personas en las que tendrían que estar. Y sabéis que en este programa hacemos que os presentéis vosotros. ¿Quieres empezar tú? Venga. Yo soy Ángel González, soy ferroviario, trabajo en el Metro Barcelona y soy miembro de Solidaridad Obrera. Muy bien. Yo soy Ricardo Castro y vengo en representación de la CUT, Central Unitaria de Traballadoras de Galicia. Muy bien, muchas gracias a los dos por venir. Maribel, perdón, te he saltado. Yo soy Maribel, trabajo en la Sanidad Pública de Cataluña, lo poco que queda de ella ya porque se la están encargando y Secretaría de Acción Sindical a nivel estatal. Muy bien. Yo soy Juan Javier, soy figurante y coordinador de figuración. Vengo por la CNB. Gracias a todas por venir. Vamos a empezar con un temita que creo que os va a molar. Ha habido tres reformas laborales de recortes. Después, en el 2021, se aprobó la reforma de nuestra amiga Yolanda Díaz. No la ha derogado completamente, pero ¿cómo valoráis esta reforma? ¿Quién quiere empezar? Empiece, que empiece, que empiece con que es no reforma. Estoy de acuerdo con eso, que para mí es... En un acto que estuvo hace poco en Vigo, nosotros la catalogamos como teatro o maquillaje, es decir, es una forma de maquillar la anterior reforma, es decir, no una derogación de la reforma laboral anterior de 2012, simplemente, se tocaron determinadas cosas para aparentar que se hacía algo. Y nuestra conclusión es que es una auténtica traición a la clase trabajadora, porque precariza más, continúa el camino de la precarización y lo que hace es una reforma semántica, es decir, cambia los nombres de las cosas para que se llamen de otra manera y para que las estadísticas sean diferentes, pero el contenido de fondo sigue siendo el mismo. ¿Estáis de acuerdo? Sí, bueno, yo creo que es una ratificación de la precariedad laboral que existe y del reflejo de la sociedad que tenemos, ¿no? O sea, cuando tú ves que desde el 2010 la precariedad va aumentando y que desde los gobiernos lo único que hacen es reforma laboral tras reforma laboral, es ratificar esa precariedad bajo papeles, pues creo que ya no es que fallen, como ha dicho el compañero, es que traicionan, ¿no? Tenemos la reforma del 2010 donde se le quita un 5% a los funcionarios y se retira el cheque bebé, ¿no? ¿Esperabais mucho más de esto que llaman el gobierno más progresista de la historia? ¿Esperabais más? O sea, sinceramente os lo pregunto. Bueno, esperar, esperar, tampoco se puede esperar una gran reforma que vaya a darle muchos derechos a los trabajadores de cualquier gobierno, ¿no? Porque al fin y al cabo siempre tienes los poderes y los intereses económicos que están detrás de todo ello y que al final son los que les tienen atenazados. Y como se está diciendo, o sea, si es que la precariedad es algo que viene impuesta, que viene marcada, que es el guión que hay, que todos los gobiernos están siguiendo ese guión, lo maquillan, lo cambian el nombre, hacen parches porque las reformas laborales que están haciendo es parche tras parche e incluso, como siempre suelen hacer, de no preguntar a los trabajadores y trabajadoras qué es lo que les pasa, sino que las cosas se deciden fuera, aparte de realmente el mundo laboral, pues parche tras parche, cagada tras cagada y después tienen que enmendar lo que han hecho porque lo han hecho mal y vamos así. Debería de ser así con todas las luchas sociales, en plan preguntarle a la gente que lo sufre qué os pasa y qué necesitáis. Cuando habláis de precariedad, claro, la precariedad no solamente es contratos temporales, sino conozco un montón de gente que tiene dos curros si no llega a fin de mes, o contratos a tiempo parcial, o salarios que son una vergüenza, ¿cómo acabamos con la precariedad? Es lo que has dicho tú, de preguntar todo, es el narcosindicalismo al final, preguntarlo todo, preguntar qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres construir, cómo quieres organizarte. Igual soy un poco anarca, ¿eh? Pues mira, bienvenidos, somos unos cuantos, pero al final se trata de eso, preguntarlo absolutamente todo. La cosa está de qué es el miedo, como el compañero lo dice, es decir, si tú tienes un gobierno atenazado por Libes 35, tienes dos gestoras sindicales, porque me niego a llamar los sindicatos, como son un gente de comisiones, pues lo tienes todos atado y bien atado, es decir, por mucho que ahora la señora Yolanda Díaz quiera subir el salario mínimo, si tienes un alquiler a 1.500 euros, en Barcelona, en Madrid, o a 2.000 euros, sigue habiendo precariedad, es decir, es que es lamentable, es lo que estamos llegando ahora, si ahora el aceite ya casi es un producto totalmente de lujo, como el caviar, por ejemplo, pues estamos llegando a que eso es lo que tenemos ahora mismo, pero bueno, el problema aquí radica en una cosa, que es decir, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? O sea, hasta cuándo, ya no digo los sindicatos combativos, porque yo creo que todos los que estamos aquí lo hemos intentado, en aquella no reforma, en el que tal, sino hasta cuándo, la sociedad irá, basta. Y creo que esa es la pregunta clave en todo esto, porque es una cuesta abajo sin frenos. La lucha social tiene mucho que ver, ¿cómo veis que esa parte de lucha social de la gente pueda acabar con la precariedad? Bueno, yo creo que socialmente preguntar sí que preguntan cuatro meses antes de las elecciones, ¿no? Es decir, cuatro meses antes de unas elecciones se preocupan por lo que quiere la gente y después del día de elecciones parece que se han ido a un mundo paralelo, ¿no? Y se han olvidado de todo aquello. Se preocupan o intentan bocotear los movimientos sociales desde dentro, también hay que decirlo, ¿no? Estamos acostumbradas y eso lo hemos vivido muy de raíz las compañeras en los movimientos feministas, ¿no? Como se han intentado bocotear muchas acciones feministas desde dentro que se hacían justo antes, por ejemplo, de elecciones, ¿no? Entonces preguntan si boicotean también. Ya, pero no solo boicotean, o sea, boicotean desde dentro de los movimientos sociales metiéndose en los movimientos sociales, pero también intentan modificar las agendas de todas las organizaciones llevándote, gracias a medios de opinión, llevándote a que la agenda política siempre la vayan marcando a ellos y sea siempre la suya. Y es que el gran error de la gente es también el pensar que nos preguntan o que preguntan a la gente cada cuatro años en las elecciones. No, hacen que nos preguntan para que haya una supuesta, en fin, vamos a parecer que el sistema está hecho para la gente cuando no es verdad. Luego se dedican a maquillarlo todo, como estaba diciendo el compañero de CUT. ¿Cómo puede ser que están hablando de que están acabando con la temporalidad y de que están haciendo que haya más contratos indefinidos que antes y demás? Cuando las medidas que plantea la reforma laboral no llevan ahí. De hecho, datos del propio SEPE de diciembre del 2023 nos indican que las jornadas de trabajo a tiempo parcial, tanto indefinidos como temporales, si las juntamos todas, son un 43,53% de los contratos que se han hecho en diciembre de 2023. Estamos hablando de casi la mitad de los contratos en este país son a tiempo parcial. El 21%, además, son temporales. Temporal a tiempo parcial. Y nos lo están maquillando como que están acabando y están luchando contra la temporalidad. Y nos están metiendo como contratos indefinidos, en ese número de contratos indefinidos, todos esos contratos fijos discontinuos que nunca vamos a saber si realmente son indefinidos o si son temporales hasta el momento en que te tienen que volver a llamar. Vale, en el caso de que te plantes y dices, venga, no, voy a hacer una huelga de larga duración y entonces haces una lucha en tu empresa, ahí muy sindical, muy guay, pero haces una huelga de larga que sí, funcionan, pero desgastan muchísimo y se necesita una caja de resistencia, tal. ¿Cómo valoraríais esta herramienta de lucha? Yo creo que la huelga es nuestra herramienta por excelencia, pero a mí me preocupa más que la tendencia que nosotros notamos en el sindicalismo que practicamos, que es el combativo como el de todos los compañeros y compañeras que están aquí, que poco a poco se van quedando focos de resistencia en centros de trabajo. Es decir, que hay un problema a la hora de sacar las luchas de los centros de trabajo, porque hay una batalla que es la ideológica que estamos perdiendo o que en este momento tenemos las de perder. Acabáis de plantear ahora con el sistema democrático de elecciones, es decir, hay una creencia popular de la clase trabajadora que ahí se pueden cambiar las cosas y llevamos 20 años diciendo y repitiendo que las elecciones simplemente son un marco para seguir contribuyendo a la conservación del sistema capitalista tal y como está y vemos que progresa la precariedad y los derechos que a veces son menos y más reducidos. Si nosotros no somos capaces de sacar la lucha de clases fuera de los centros de trabajo o de movimientos heroicos puntuales que pueda haber en un contexto determinado, estamos destinados a perder esta batalla. Es decir, es una batalla de conciencia de clase y o somos capaces de hacer pedagogía en ese sentido y de convencer a la clase trabajadora que no se puede creer en los reyes magos o vamos a seguir dando pasos hacia atrás. El gobierno más progre de la historia, si lo analizamos desde un punto de vista de clase, no deja de ser un gobierno de cáritas, es decir, nos dan parches, determinados consuelos, una ayuda aquí, una renta allí, pero para mantener el mismo sistema. No hay un ataque frontal y mientras la clase trabajadora no sea consciente o no seamos conscientes de que el problema es sistémico, es del sistema y no de cosas puntuales, pues no vamos a hacer este impasse histórico que ya llevamos en él unos cuantos años. ¿Qué decís? ¿Tenéis algo positivo que decir de las huelgas largas? ¿La habéis utilizado hace poco? Bueno, yo creo que depende también del sistema y es lo que decimos. Por ejemplo, en sanidad una huelga larga, como huelga se plantea, pero los mínimos son el 100%. Es decir, nosotros en Cataluña, por ejemplo, en 2005-2006, creo que Comisiones UGT firmó un pacto de mínimos con el Departamento de Trabajo, donde ya pactaban unos mínimos abusivos antes de convocar cualquier huelga. Con lo cual ya ellos, o sea, estos sindicatos o estas organizaciones que se deben llamar sindicatos ya estaban copando el que otras organizaciones pudiéramos llevar a cabo una huelga radical o agresiva para poder luchar contra nuestros derechos laborales y esto pasa en diferentes sitios. Es decir, no solo tenemos el gobierno y no solo tenemos el capital, sino que tenemos dos organizaciones también que nos van copando esta lucha. Unos mínimos abusivos, ¿qué significa? Pues que en una sociedad donde cada minuto cuenta y donde el tiempo que tenemos para nosotras ya es muy reducido, significa que las compañeras o compañeros tengan que salir en su tiempo libre o en su tiempo familiar o en su tiempo social a reivindicar algo y luego tener que ir a hacer unas jornadas que son brutalmente también con cargas de trabajo muy radicales. Es difícil, es difícil. Está claro que la huelga es nuestra herramienta de lucha, está claro que la huelga se tiene que seguir utilizando y utilizar para llevar a cabo reivindicaciones para toda la clase trabajadora y a lo mejor tenemos que, como ha dicho el compañero, intentar ver cómo llegamos a esa parte de la sociedad que es la gente joven, que para ellos la vida es un minuto, para que se unan a nosotros y para nosotros podernos unir a ellos para que tengan una vida mejor. Porque parece que estamos muy negativos y en una huelga sectorial como es la de sanidad, es lo que estaba diciendo la compañera, te ponen un servicio mínimo del 100% y ya te han deshecho la huelga, pero sin embargo en el centro de trabajo hay huelgas que son muy positivas, que han conseguido incluso llegar a conseguir todas las reivindicaciones de las secciones sindicales y se han conseguido con huelgas apoyadas con cajas de resistencia. En Valladolid tenemos a las compañeras de Sol de LIM, por ejemplo, que se dedican a limpieza de portales y demás. Se han tirado una primera etapa con dos meses de huelga, han conseguido que les reconozcan todo lo que ellos estaban pidiendo, una segunda etapa y en esa segunda etapa incluso han conseguido hacer que los portales y demás, las comunidades de propietarios cambien la empresa porque no se estaba tratando mal. Aquí trajimos a las trabajadoras de Inditex y lo contaron, y además fue muy bonita de Zaras, que fue muy guay. Os quiero preguntar, porque decías que la gente joven y que esto es un problema, de cómo llevar el orgullo de clase, la lucha y tal, a la gente joven. Y me voy a meter en un berenjenal porque iba a ser un poco dura, porque claro, hablamos de la clase y como que paralelamente en todo este movimiento que se ha dado de feminista, estábamos hablando, oye, que no solamente es la clase, que es el género, que es el racismo, etc. Entonces, ¿se escuchan los sindicatos combativos al movimiento feminista? Para empezar, al movimiento feminista. Esta pregunta, por supuesto, va dirigida a Maribel, pero es que aquí hay tres hombres sentados, entonces os lo quiero preguntar a vosotros primero. Te lo diría así, es que un hombre de mi edad, blanco, heterosexual, hablando de feminismo, a mí me cuesta. Yo no quiero hablar de feminismo. Sí, pero no, es que me cuesta en el sentido de que tendría que haber compañeras que estuvieran aquí hablando de eso y sobre el sindicalismo combativo, pero es que es el día a día que tenemos y nos cuesta mucho, ya nos cuesta con los jóvenes, nos cuesta con tal... Y yo entiendo, por ejemplo, en la solidaridad obrera, que sí, que lo intentamos, pero pasa como con todo, pasa como con todo en el sentido de que si el sindicalismo ya está denostado por la sociedad en sí, porque lo está, porque lo ves, hostia, eres sindicalista, parece que es que tienes un sello allí como de, no sé, pues lógicamente estos movimientos cuando vienen a nosotros vienen como una forma de decir, hostia, a ver si nos puede echar una mano, intentamos echar una mano, intentamos tal, pero nos falta muchísimo, claro que nos falta muchísimo, hoy mismo estoy yo, no hay una compañera, no puede estar muy bien, pero nos cuesta. Pero está muy bien que nos digas esto, o sea, que nos cuesta muchísimo, me parece una respuesta muy válida como para empezar a hablar. Pero porque tenemos, hasta nosotros mismos, a mi edad, tenemos que hacerlo y tenemos que trabajarlo, pero es que aún así nos encontramos también que estos movimientos feministas, cara al sindicalismo, lo ven, lo que nos hemos encontrado, como una herramienta para conseguir, me parece bien, porque yo muchas veces lo digo, usarnos, porque al final un sindicato es usarnos, tenemos el poder, entre comillas, de convocar huelgas, perdonar así que lo diga, sí, ese poder, ese derecho, de momento si no lo quitan, si no nos muelen a palos y no lo quitan ya, tenemos una organización que os podemos decir a mano, tenemos unos medios, pues perfecto, si es eso, perfecto, pues es lo que intentamos, y luego cuando ves que esas herramientas que tú tienes las pones a disposición y vas haciendo y tal, pues te alegras y te pones contento porque dices, oye, vamos a hacer lo del 8M, vamos a tal, vamos a no sé qué, pero la participación pues sigue siendo escasa y es difícil, es complicado. Yo os digo que, por mi parte, creo que os agradezco que respondáis porque me parece que el metro es un berenjenal, pero es un berenjenal importante en el que hay que meterse, o sea, el movimiento feminista es un poder real de mucha, de mucha gente, es un poder de gente que es justamente lo que necesitaban los sindicatos, ¿no? Y más ahora que esta mañana ha salido una encuesta que ha dicho que es que muchos hombres se sienten oprimidos. Bueno, hasta luego, o sea, es que... O sea, es que para de vámonos. Perdón, es que esto me parece... Pero no, a mí es que me parece que hasta no sé si ha sido el CIS quien lo ha hecho... Son los amigos de Pedro Sánchez. Pero ¿cómo pueden hacer esa pregunta? Por favor, es que no tiene nombre ya. Pero eso no deja de ser un síntoma de que el movimiento feminista es fuerte. Bueno, claro. Porque si tiene esa reacción del machismo en cuanto a uy, uy, que ahora me siento yo tal, es porque realmente se están consiguiendo avances, pero en el movimiento social y en la calle. Y es lo que, por ejemplo, en CNT sí que... Escucháis al movimiento feminista. De hecho, cuando se hizo la huelga general de 2018, nosotros lo que les decíamos en la Asamblea de Madrid, estamos aquí, lo que queráis. Y tenemos a compañeras que estaban en la Asamblea, vosotras creo que también. O sea, y dijimos, bueno, ¿qué necesitáis? Y... 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 Pablo... Pablo... No, habla... Haz lo que quieras, Chacha. Vale. Sindicatos, organizaciones de trabajadoras y de trabajadores. ¿Trabajadores? Trabajadores. ¿Por qué? Las mujeres sí que nos hemos incorporado a lo que es la vida laboral más tarde. La vida laboral remunerada. Porque la social la llevamos cargando a nuestras espaldas desde épocas intempestivas, ¿no? ¿Qué pasa en los sindicatos? ¿O qué pasaba y se está intentando corregir a razón de que compañeras colaboramos en los sindicatos y estamos dentro de los sindicatos? Y es el reflejo de lo que pasa en la sociedad, en el día a día. Tú vas a una asamblea, ¿no? Y os pongo un ejemplo para que se entienda cómo nos sentimos las compañeras que vamos a asambleas donde normalmente es un 80% género masculino, un 3% no binario, perdón, que no me salía, y un 17% género femenino. Empieza la asamblea y lo que vemos es que tú haces una propuesta y esa propuesta pasa desapercibida. Nos ha pasado a todas. Pasa media hora de esa asamblea donde hay un debate muy caliente y un compañero dice la misma propuesta que tú. Y de repente todo el mundo acepta esa propuesta. O sea, es una manera de apartar a las compañeras a volver a hacer una propuesta. Eso es un pequeño ejemplo que pasa. Y que yo sí que animo a todas las compañeras a que cuando pase eso, que lo digan. Es decir, entiendo que muchos compañeros lo hacen de una forma no consciente, pero si no se lo decimos, esa no conciencia no llega a ser conciencia. Es decir, perdonad, pero esto lo he propuesto hace media hora y nadie me ha dicho nada. Es una manera de concienciar a los compañeros que están dentro de las organizaciones. Eso nos pasa en el día a día a las compañeras en las organizaciones sindicales. Y es algo que sí que intentamos hacer mucha conciencia de ello. Y como esto, un montón de cosas. Una compañera coge un cargo de la organización, coge una tarea de gestión simplemente, porque no es nada más que una tarea de gestionar. No manda, simplemente gestionas. Y tú puedes montar una huelga, puedes montar una acción, puedes montar un acto benéfico. Puede salir bien o puede no salir bien. Eso lo monte quien lo monte. Si es un compañero, entre la misma organización se dice, es que ha habido otra manifestación aquí, es que ha habido otro acto aquí, es que no. Es como, lo ha hecho bien, pero el cúmulo de cosas de su alrededor ha hecho que no saliera bien. En cambio, si la hace una compañera es, es que no le ha dado la máxima difusión, es que a lo mejor no se puede implicar lo que se puede. O sea, son pequeños detalles en el mundo, en la sociedad, no solo en el ámbito sindical, sino en la sociedad en sí, que día a día nos va poniendo a prueba a las mujeres a tener que demostrar lo que somos, cuando somos ya lo suficiente para poder, o sea, somos válidas para poder estar en cualquier cosa. Y digo válidas porque, por ejemplo, y por eso he entrado en lo de, nos hemos incorporado más tarde en el ámbito laboral, hay una guía, por ejemplo, para las compañeras que se quedan en periodo de gestación que se llama la guía SEGO, que la hacen la patronal, las mutuas y el gobierno. Bueno, en la primera página de esas guías, la frase que más se remarcaba era, ahora que las mujeres pueden trabajar en casi todo. ¡Qué bonito! Emociono, ¿eh? Y aquí dices, bueno, creo que esta guía no es la más adecuada para leerla, para yo llevar una acción combativa, porque si me está diciendo ya eso en la primera página, lo que me dice después ya no me importa. Y eso es el día a día de lo que nos pasa a las mujeres. Que si el input que se nos da de primeras es, somos casi válidas, a lo mejor lo que viene después no nos importa. Sí, total. Gracias. Sí, sí, perdón. Creo que la cuestión que planteas es muy compleja, no tiene solo un punto de vista, ¿no? Es decir, los sindicatos, como ya dijeron los compañeros, estamos construidos dentro de una sociedad patriarcal. Eso es evidente. Y los sindicatos nos construimos bajo el patriarcado y seguimos estando sometidos al patriarcado. Yo creo que ahí hay una dialética que aún está pendiente y que tiene dos direcciones. El esfuerzo que tenemos que hacer las organizaciones, que somos sobre todo masculinas, los sindicatos, porque es así, ¿no? La mayoría de los militantes son hombres. Y después también hay que hacer el camino inverso. Es decir, el movimiento feminista, a mí, por ejemplo, no me vale decir feminismo en general. Es decir, para mí, Margaret Thatcher no puede ser feminista. Mariano Rajoy, en el 8 de marzo, que se puso el pin morado, no me defiende. Bueno, cuando yo hablo de feminismo, hablo de un feminismo muy específico. Claro, a eso voy. Y para mí, eso no es feminismo, eso es pinwashing, o como coño se llame ahora con el lenguaje, ¿no? Ahí hubo una confusión, o creo que tenemos que analizar con un poco de perspectiva, que el movimiento 8M, cuando apareció, empezó a ser, como todo, copado por los medios de comunicación, utilizado la sexta y la cadena ser, mandaban ir a la manifestación, ¿para qué? Pues para parasitar ese movimiento y destruirlo desde dentro. Ahí hubo mucho de eso. Y a nosotros, como sindicato, el feminismo que nos interesa es el feminismo de clase. Claro, a mí te voy a meter en otro ver en general, porque, claro, a ti te interesa el feminismo de clase, a mí me interesa un feminismo, sí, de clase, y además antirracista. Y por esto os iba a preguntar, que es el otro ver en general, ¿cuántas personas racializadas hay en vuestros sindicatos? Muy pocas. Un tanto por ciento, ínfimo. También depende, supongo que, del nivel, en Galicia hay poca inmigración, o sea, no hay tanto. Pero hay gitanos, ¿seguro en Galicia? O que habéis hecho con los gitanos allí. Sí, sí hay gitanos, no tenemos ninguno en el sindicato. Fuerte esto. O sea, creo que es algo de lo que hablar y que preguntaros, porque igual, igual este es la movida, ¿no?, de poder, o sea, son la gente racializada, somos la gente más precaria que hay ahora mismo en este país. Se unen varias cosas. ¿Y es por esto, por lo que no se llega ahí? Claro, es que a eso se unen. ¿Es la gente más precaria? Se unen varias cosas. Primero, y creo que estaréis todos de acuerdo, cuanto más precaria es el trabajo al que se accede, más difícil es que haya una sindicalización, porque nos atomizan más, porque los contratos duran menos, porque al final no consigues que los trabajadores tengan suficiente contacto entre ellos como para tejer esas redes que hagan secciones sindicales en los centros de trabajo y demás. La gente racializada, además, sufre discriminación en el trabajo y accede menos y a peores trabajos. También llegamos a que la visión que la gente tiene en la calle de los sindicatos es la que nos están vendiendo institucionalmente en la tele todos los días con UGT y comisiones y compañía. Y eso tampoco es algo que les atraiga porque están viendo como lo que hacen no funciona, al contrario, eso les aleja por sí del sindicalismo. Se unen demasiadas cosas que hacen que al final, incluso los sindicatos que más enfocamos ahí, nos cueste llegar y nos cueste a tener esa acción. Igual tenemos que replantearnos, porque también se ha creado el sindicato de manteros, que es un sindicato que se ha creado internamente y igual hay que aprender también de ellos. Vamos a hacer una cosita. Vamos a ir con nuestra compañera Cristina Moyano, que ha salido a la calle a ver cómo nos percibe a los sindicatos la gente. Vamos a ver. ¿A las mariscadas o a las barricadas? Hoy hemos salido a la calle para preguntar sobre los sindicatos. Vamos a ver qué opina la gente. ¿Usted es autónomo o trabaja para una empresa? Trabajo para una empresa. Para una empresa trabajo. Trabajo por mi cuenta. Trabajo para una empresa. Las dos cosas. Trabajo para una empresa. ¿Y alguna vez ha tenido un problema con esta empresa? Pues sí, hombre, sí. Como todos, alguna vez tenemos problemas con las empresas. No, por suerte no. Yo estaba en el comité de empresa, o sea que me conozco todos los problemas. He tenido varios problemas a la hora de pedir temas de excedencias y demás. He trabajado en hostelería y he tenido varios problemas. En la que trabajaba antes, sí. En la de ahora, no. Bueno, ¿y cómo has solucionado estos problemas? Pues me echaron. Así que se solucionaron rápido. Los estoy solucionando. ¿Y cómo has solucionado este problema? No, no he podido. Simplemente me retiro. Sé que son malas condiciones y no tenemos que aceptarlas. Siempre uno por trabajo, por miedo a perder el trabajo, a veces se cae a ciertas cosas, ¿no? ¿Y cree que los sindicatos son necesarios para conseguir derechos para los trabajadores? Fundamental, sí. Fundamental. Es súper necesario tener representación y que estén para echar una mano. ¿Y que te asesoren? No. ¿Por qué? Pienso que están politizados, muy politizados, y son la correa de transmisión de partidos. Siempre viene bien. Yo creo que haya alguien que defienda al trabajador. Tener a alguien que vele por los derechos del trabajador es bastante importante. Además de que te escuchan y a veces suelen conseguir una salida o mediar. Se sirven como mediadores y te pueden solucionar problemas. Creo que son totalmente necesarios porque muchas veces que se desconocen los derechos. Sí, por supuesto. Pero siempre que el sindicato se atenga a lo que se supone que tiene que hacer. Yo era enlace a sindicar, además. ¿Y qué tal su experiencia? Buenísima. Buenísima tanto con el sindicato como con la empresa. Muy bien. Ostras, desde dentro cambia mucho la perspectiva que desde fuera. O sea, es como una pequeña familia en la que te ayudan en todo lo que necesites y te aconsejan en todo. ¿Crees que hacen suficiente o deberían achuchar un poquito más? No sabría decirte, la verdad. Tendrían que mirar más por el trabajador y no ser políticos. Cuando llegan algunos pactos, que es lo que se hace más mediático, muchas veces da la sensación de que ceden en algunas cosas que, como trabajador, yo no cedería. Cada sindicato, me imagino, hace lo que puede. Está bien, hacen lo suficiente. ¿Y usted cuando ve una huelga, en primera instancia, se sitúa del lado de los trabajadores que están en lucha o si le afecta personalmente esa huelga, se cabrea un poco? Esto es el doble, el doble de siempre. Cuando es en tu propio trabajo, uno se suele sumar y si te pasa lo típico, medio de transporte y eso no, pues la primera reacción habitual es cabrarte muchísimo, ¿no? Pero es comprensible. No, a ver, hay que entender por qué se ha llegado a ese punto. Por deformación profesional intento estar del lado de los trabajadores. Pues con temas de transporte y demás normalmente te molesta un poquito más, pero bueno, sueles intentar entender las reivindicaciones de los trabajadores. Siempre que yo vea que la lista de lo que se pide tiene sentido. Yo los apoyo porque considero que la huelga es un derecho y que nadie deja de cobrar por amor al aire. ¿Piensa que la lucha obrera está en alza o por el contrario es algo del pasado? Yo creo que últimamente ha perdido bastante relevancia. Sí, claro, y más ahora en muchos países que está todo ese poder, sobre todo los más representativos son los franceses, que son los que pelean más por todo ese tipo de reivindicaciones y derechos. No me da la sensación de que la gente de verdad esté luchando sobre... Que no lo sea, a lo mejor me equivoco. El pasado, totalmente del pasado. Quizás haya perdido un poco la acción, eso sí, yo mismo incluido. Actualmente creo que podemos considerarlo un poco apagada. Bueno equipo, pues a pesar de lo que pueda parecer, al final se pone en valor la labor de los sindicatos. Así que nada, os dejo que habléis sobre el tema. Chao. Vaya tela, me encanta la Cristina. Bueno, yo estoy un poco alucinada, pero quiero saber vuestra opinión. ¿Os habéis dado cuenta de que la inmensa mayoría de ellos hablan del sindicato en tercera persona? Ya. Es dentro de esa pedagogía que decía el compañero, pues es que la pedagogía más importante que tenemos que hacer es la de hacer llegar a entender a la gente que el sindicato es en primera persona, del plural. Sí, ¿no? Pero es primera persona. Esperamos que hagan y al final tú eres parte del sindicato. Todos han hablado en tercera persona. Es que no creo que hagan. Y cuando lo ha hecho así, lo hace sindical, era de comisiones obreras, seguro, de UGT. Se veía, lo hacen muy bien. Esa está de acuerdo con la no reforma, ¿vale? Pero lo ven como algo ajeno. Y eso es lamentable. Y fíjate que incluso la que ha dicho que había estado en un comité, ha dicho que estaba de acuerdo con la huelga, sí veía que los puntos eran... Que es el ABC, o sea, es que cualquier clase obrera ahora mismo, y lo siento, ya es algo que es que te... A mí me da igual por qué haga la huelga, quien sea, si voy a hacer ese servicio. Cuenta conmigo. Es que eso mismo es lo que... Me da igual, es que me da exactamente igual. A nadie le apetece perder su tiempo, perder su dinero para hacer una huelga, a nadie. Estás en huelga, perfecto, venga. Y tú los ves que es que dices, la gente contra ti. Y eso no es clase obrera, eso es un egoísmo puro y duro. Eso es lo que tenemos ahora mismo, lamentablemente. No se sabe lo que hay detrás de un... Todo el trabajo y todo el esfuerzo y todo el desgaste que hay detrás de una huelga. Ya. ¿Qué ha pasado? Porque dicen esto de, bueno, ya no tiene tanta relevancia, ya el sindicalismo, ¿no? Bueno, es el capitalismo. Pero yo no creo ese discurso, ¿eh? No, yo creo que esos son fases. Y además, estamos en un contexto histórico muy reducido. Ahora, ¿cuál es el ejemplo para comparar? Los años 80, momentos puntuales de los 80, cuando empezó la reconversión industrial y las primeras rendidas del PSOE al capitalismo. La época franquista es la que tenemos que comparar con movimientos muy puntuales en un país vasco, en determinadas zonas industriales. Y estamos hablando de 40 años de historia. Y perdemos la... Ya no tienen sentido los sindicatos, ya no tienen esa fuerza. Yo creo que esto es un momento que nos tocó vivir ahora de resistencia, de pararnos, pensar y jugar un poco a la defensiva y pensar el siguiente punto de apoyo para avanzar. Porque el capital trabaja constantemente sobre sus pasos. Ellos están pensando constantemente. Y nosotros trabajamos a la velocidad que nos imponen ellos. Y en esa velocidad a veces no pensamos. Y damos pasos equivocados. Entonces, ahora yo creo que es un momento de impasse en el que tenemos que pensar para saber qué vamos a hacer. Y recuperar todo lo que acaba. El discurso, que lo perdimos. Y esa primera persona que se perdió. Eso sí que puedes hacer una comparación de ahora con hace 30 años. Y la gente hablaba en primera persona del sindicato. Eso sí es así. Ahora no. Pero tendremos que recuperar. Pensemos en cuál es el movimiento que vamos a hacer. Y no nos dejemos llevar al campo de terreno que nos imponen desde el capital. Es lo que nos está pasando. Nos hemos vuelto una sociedad clasista. Bueno, ya lo voy a hacer. Bueno, no. O sea, quiero decir siempre. O sea, nos hemos vuelto una sociedad cómoda y clasista. Ya no vas a comprar a tienda. Ahora compras por internet. Ya no esperas solucionar algo. Esperas que te lo solucionen. ¿No? Y luego que me lo solucionen a mí. Si no se lo solucionan a él, me da igual. Pero quiero que me lo solucionen a mí. Como ha dicho el compañero, el capital va haciendo su labor. ¿No? Va separando. ¿No? Va desmembrando. Y yo creo que la labor del sindicato es volver a juntar. Es difícil llevar una lucha contra una reforma laboral si solo pensamos por lo nuestro. ¿No? Como tú has dicho, ¿por qué no hay gente racializada, no? En los sindicatos. Porque no nos escuchamos. Ya está. El capitalismo puede hacer todo su trabajo, pero no nos escuchamos. Simplemente y básicamente es eso. Porque ellos pueden hacer su trabajo. ¿Por qué hay menos mujeres en el sindicalismo? Porque no se les escucha. Ya. Total, total. O sea, ¿que la culpa también es del capitalismo que hace su trabajo? Sí, lógicamente. Pero también vamos a hacer un poco de autocrítica. Gracias. Gracias por esto. ¿Sabéis que ha dicho una persona? Ha dicho, lo que tienen que hacer es apoyar a los trabajadores y dejar de hacer política. Que es algo que dicen mucho la derecha, los fachas. Pero dirán objeto y comisiones, ¿no? Bueno, es lo que han dicho. Digo yo, porque yo no me siento interpelado por ello. Me daba pie para haceros la pregunta, ¿no? Hay que hacer política, pero justo con lo que está pasando con Palestina, con el genocidio que está habiendo en Gaza, vosotras sí que estáis apoyando estas movilizaciones. Hay que hacer política, no hay que hacer política. ¿Vais a seguir apoyando las manifestaciones? Es como si me dices que aquí en la época franquista no se apoyara a la clase trabajadora, ¿no? Estamos hablando de que están asesinando a un pueblo. Te estoy dando un poquito de pa' que te luzcas. No, claro. Bueno, pues entonces ya tardamos en hacer una huelga general. ¡Hagámosla! No, no, yo te lo digo así, es decir, ya tardamos en montar una huelga general. Es que con todo lo que está cayendo en Palestina, es que ya tardamos en juntarnos y decir, oye, ya que hemos hecho la confluencia tan famosa, esta que ha habido tal, hagamos una huelga general. ¿Por qué no? Hay tres sindicatos aquí, ¿no? ¿Las hemos o qué? El problema de una huelga general es mover a la gente. Pues hagámoslo, movámoslo. Se intentó en otras ocasiones y nos salió, un recuerdo con la CGT, una iniciativa que tuvo la CGT hace unos años también. Eso decíamos también el 3 de octubre del 17, cuando en Cataluña, vamos a ver, pues mira, tirémoslo y convoquemos, pues mira, la gente se movió. Se movió, pero yo reniego ese discurso de que hacen política y que no es política. Nada, es que si estamos sometidos a la política, somos animales políticos, entonces no, ese discurso a mí... Sí, es precisamente porque los medios hacen que dos grandes centrales sean los que marcan la referencia sobre el sindicalismo y esos dos, en fin, ya sabemos lo que hacen, es lo que hace que la gente piense así. O sea, cuando te están vendiendo tus derechos una y otra y otra y otra vez y están firmando las reformas laborales y están apoyando bajada tras bajada, pues es normal que la gente piense que menos hacer política y más no sé cuántos, porque es que nos meten a todos en un mismo saco porque globalizan y al cual... Esa política lo hacen ellos ya desde el principio de comisión de la CGT. Es decir, en mi empresa, hace dos semanas, al comité de empresa, proponemos sacar un comunicado de apoyo al colectivo de enfermeras que están en huelga en Cataluña y tal, ¿vale? Bueno, están todos los sanitarios. Todos los sanitarios, perfecto. Sí, pues las han unido técnicos y demás. Y no sanitarios también. Y venga, vamos a hacerlo. Comisiones de UGT, ya los ves allí, como han firmado el acuerdo marco este, pues ya de maravilla, ya no les va, ya están haciendo política, que esto no salga, que esto, CGT, los compañeros de CGT, hoy estamos de acuerdo, otros compañeros de CIM estamos de acuerdo, y te encuentras dos, por decirlo, sindicatos así, como corporativos o parece que tal, que es que eso no va con los trabajadores de metro. O sea, la sanidad pública no va con los trabajadores de metro. No nos ponemos, somos ya cero. Ese es el sindicalismo que tenemos ahora en algunas empresas donde el que gana es el ombligo del trabajador. No es otra. Entonces, claro. Yo creo que lo que tenemos que empezar a hacer es contrapolítica. ¿Y cómo se hace eso? A ver. Escuchando. Ah, bien. Eso está muy bien. Es decir, vemos... Yo ahora, desde que hablo con mucha más gente en el sindicato, veo que no se cierran etapas. O sea, por lo que se luchaba hace 20 años, no son las mismas condiciones laborales que se tienen que luchar por las que están ahora actualmente trabajando, porque ha variado. Y hay que escuchar. Hay que escuchar lo que reclama la clase trabajadora. Simplemente por el hecho de, si tú no escuchas y no luchas por lo que te están pidiendo, que seguramente, bajo mi punto de vista, mujer ya de una edad, no de 20 años, de una edad con una plaza pública o con un contrato estable, no tengo los mismos problemas que una persona precaria que está a contratos de días, de mes. Yo sí que a lo mejor sí que se notó en ese momento donde yo pasé por esos contratos que no había nadie que escuchara mis reivindicaciones. O sí, ¿no? Pero no había una unidad de escuchar esas reivindicaciones de la gente más precaria, ¿no? ¿Cómo se consigue que la gente luche? Luchando por lo que nos importa a todas, no solo por lo que llevamos luchando desde hace 20 años, ¿no? Y son pequeños detalles que la gente se siente escuchada. Y pongo uno muy claro, ¿no? Compañeras embarazadas en periodo de gestación, ¿no? Yo voy a dar así un toco más feminista. No les dan el riesgo de embarazo. La política que había de siempre era cógete la baja. Cógete la baja. Estoy embarazada, no estoy enferma. Y eso salía de bocas de un montón de gente, de organizaciones sindicales. Cógete la baja. Ya, totalmente. No. Lucha porque te den la prestación. Sí, supongo que... Y da como sindicato las herramientas para que pueda luchar. Porque una persona a contratos que se queda embarazada, que si se le acaba el contrato no la renuevan porque va a tener un hijo que está embarazada, cógete la baja, no es la respuesta que quiero ir. No. Pues a lo mejor tenemos que abrir un poquito más las orejas. Total, total. Vamos a hablar de la reducción de jornada. Llevamos con 40 horas semanales durante 40 años. Hasta en el Congreso se está debatiendo sobre la reducción de jornada a 32, si no me equivoco. ¿Es esto una prioridad para vosotras, para vuestros sindicatos? ¿Estáis haciendo campaña o tenéis previstas campañas? ¿Qué opináis? Nosotros lo tenemos como una reivindicación histórica, pero no estamos haciendo más que tenerlo recogido en los documentos, de momento. Lo vemos como no sé a dónde llegará eso desde la política, pero a mí me temo que cuando lo proponen los gobiernos algo esconde detrás negativo, porque para nosotros la reducción de la jornada de trabajo no puede ser una reducción del poder adquisitivo ni de otros derechos. Entonces, a mí me gustaría saber qué es lo que proponen en concreto y no esos brindis que hacen así al sol. Pero para nosotros, claro que sería cuanto menos se trabaje y se pueda vivir dignamente. Esto me gusta, cuanto menos se trabaje, joder. Hombre, ese es el objetivo, trabajar lo menos posible y tener una vida lo más digna y atractiva culturalmente y de todas las maneras. Ha dicho una palabra al compañero que es muy buena, los brindis. Es que ha habido muchos brindis con estos de las reducciones de jornadas. El último, el acuerdo marco de las 35 horas de comisiones y UGT. Claro, es que ha habido muchos brindis por parte de esos dos sindicatos y el gobierno progrechachi de Sánchez. Progrechachi me encanta. No, es que es así. Que entonces dices, qué creerte. Claro, ojalá, es que ojalá, pero al final es como todo, es repartir el trabajo y trabajar todos y todas. Es así, sin pérdida por el poder adquisitivo. Se podría, claro que se podría. Pero es que te digo yo que llegado a ese momento tendremos delante no solo al gobierno, tendremos delante a las dos centrales y a los empresarios. Claro. Entonces, es complicado. Triunfo. Bajar a las 35 horas ya sería algo tal. Lo que decía la compañera antes de precariedad. Es decir, lo que no vamos a hacer es conseguir un derecho precarizando más. Es que es imposible. Al final la precariedad existe también en el sector público porque lo hemos visto. Pues lo mismo. Es decir, no, vamos a dar las 35 horas solo al sector público. Dáselo a todo el mundo. Vamos a repartir. Vamos a bajar. Vamos a hacer esto. Pero es que yo creo que en ese momento tendremos a Comisiones y UGT también delante en contra. Estamos siendo muy críticos y somos muy críticos los sindicatos combativos contra Comisiones Obreras y UGT. Pero no tenemos que cambiar, ¿no? Porque además siguen siendo mayoritarios en afiliación, en representación, ¿cómo se construye una alternativa a estos dos sindicatos tan grandes y tan moderados? Teniendo un gobierno de izquierdas y feministas. ¿Primero el gobierno de izquierdas y feministas? Bueno. ¿Lo hemos tenido? Bueno. Supuestamente. Supuestamente. Supuestamente lo hemos tenido. En el momento que... Y creo que es algo muy claro, ¿no? Y muy reseñable y enlazando el tema anterior con este. En el momento que las compañeras nos incorporamos a la vida laboral hay una cosa que se llama núcleo familiar que se desmembrena. Porque ya no hay una persona que pueda llevar a cabo unas curas en casa 24 horas. ¿No? Cuando las compañeras nos incorporamos al ámbito laboral yo creo que ahí faltó una chispa de feminismo. Y es decir, si nos tenemos que incorporar al ámbito laboral a lo mejor tiene que reducirse la jornada para poder mantener una sociedad viva y poder tener un núcleo familiar y poder tener una actividad social. Y eso nos ha llevado a cabo. Es decir, fue una incorporación al ámbito laboral porque éramos y en aquella época es así éramos mano de obra barata por decirlo claro. Las mujeres hemos ido o estamos intentando romper ese techo de cristal pero éramos mano de obra barata en la antigüedad. Y no se abrió un debate claro de si trabajamos todas sociabilizamos todas cuidamos todas y nos corresponsabilizamos todas. En una jornada de 35 horas de 40 horas es imposible que una sociedad se mantenga porque los núcleos familiares desaparecen y quien marca la sociedad son los núcleos familiares. Os hago dos preguntas las últimas últimas. La primera ¿hay alguna iniciativa de que os juntéis que nos juntemos los sindicatos combativos? ¿Alguna no sé esperanza de esto? Y si fuéramos un sindicato mayoritario ¿el rol que tuviéramos sería o sea implicaría esto necesariamente un rol facilitador junto al gobierno y la patronal? ¿Cómo se imagináis eso? En cuanto a si podemos juntarnos a las organizaciones bueno hace poco Solidaridad Obrera CGT CNT ya dijeron que teníamos ahí un marco de colaboración sindical o sea que está claro que los sindicatos del sindicalismo combativo estamos confluyendo estamos haciendo cosas juntos y estamos cada vez haciendo más cosas juntos o sea que yo creo que por ahí sí ser un facilitador con el gobierno ¿por qué? Primero que Nunca, dilo ¿por qué vamos a ser facilitadores con el gobierno? Si son los que nos están dando los problemas si todo lo que se vaya a hacer y todos los recortes de derechos que se producen no solo laborales sino también sociales en su más amplio espectro si vienen de los gobiernos da igual que tengamos un gobierno de izquierdas Hacemos una rondita rápida a ver qué dice Pero que acabe primero Sí, perdón Sí, sí, no pero que es que da igual el tener un gobierno y tal y sí que estamos confluyendo y nunca debemos ser facilitadores de un gobierno Dilo, dilo El último ejemplo que hubo de colaboración del sindicalismo combativo que fue un éxito fueron las marchas de la dignidad hasta que las parasitó la política progrechachi como decía compañeros Solidaridad Entonces se puede volver a repetir Tiene que saltar la chispa el acontecimiento que nos dé ese impulso que ahora estamos un poco como parados y paradas Y yo el tema de los gobiernos estoy completamente de acuerdo con compañeros Van a seguir siendo nuestros enemigos nunca seríamos facilitadores Y el único medio para acabar con este dominio de comisión sujeté que lo preguntabas antes es hacer una enmienda al régimen del 78 que está construido para eso está construido para tener dos corporaciones sindicales pseudoempresariales que son las que legitiman las medidas laborales de los gobiernos Entonces lo único es enmendar ese régimen que lo iban a hacer supuestamente algunos que están ahora de ministras del trabajo Bueno, acabamos aquí muchas gracias creo que la lucha continúa y me gusta mucho vuestro rollo no os vayáis porque vamos a entrevistar al secretario general de la CGT Miguel Fádrique Bueno, hoy en la entrevista de este programa sobre sindicalismo tenemos a Miguel Fádrique cómo no eres trabajador de la fábrica renal en Valladolid y eres secretario general de la CGT desde hace poco junio del 2022 Correcto Me lo han volado ¿no? Un poco La primera pregunta creo que es muy seria ¿Has hecho este programa montado estos estudios para que te entrevistemos? Pues llegamos un poco tarde ¿eh? Sí, ha sido por eso montado este estudio Bueno, pero para que no se notara mucho No, este estudio en la obra y el proyecto empezó con el equipo anterior y bueno nosotros pues hemos rematado la obra que aún queda mucho trabajo por hacer y bueno hemos empezado un nuevo proyecto de la tele el cual me parece apasionante y muy bonito y creo que se están haciendo las cosas muy bien con todo el equipo que tenéis montado aquí y bueno pues cuando me habéis dicho vosotros yo nunca jamás ni nadie me ha dicho que a ver cuando me entrevistaban pues cuando me habéis dicho entrevistarme pues aquí he venido Muy bien, muy bien Por lo que me han dicho desde que fuiste elegido secretario general prácticamente vives en la carretera Bueno, sí Recorriendo todos los territorios yendo a todas las CGT territoriales ¿no? Te comprendo porque cuando voy de gira y todo esto me pasa lo mismo ¿cómo lo llevas? ¿cómo llevas esto de la conciliación de las responsabilidades familiares? Hombre, lo más difícil es la conciliación porque al final cuando te metes en esto es porque te tiene que gustar mucho viajar y cuando llegas a esta responsabilidad y te presentas para ocupar estos cargos sabes que te toca viajar mucho lo más difícil lo más difícil es lo de la conciliación y lo tengo que decir claramente si a día de hoy sigo ejerciendo el cargo que ejerzo o lo que he hecho anteriormente en el sindicato y demás es gracias a mis padres o sea, sí, claro lo tengo que decir lo tengo que marcar si no tuviera los padres que tengo que cuidan de mi hijo cada vez que yo no puedo que son demasiadas veces muchas más de las que me gustaría pues yo no podría ejercer el cargo que tengo ni podría moverme todo lo que me muevo ni hacer todo lo que hago bueno, está bonito también que lo digas a mí me parece muy guay que lo digas hay que reconocer el trabajo de los abuelos que creo que se reconoce poco en este estado absolutamente desde que fuiste elegido ha habido nuevas incorporaciones a CGT afiliaciones nuevas de gente joven parece que ha habido un relevo generacional cuando para mí los sindicatos y desde que entré a CGT te lo digo están llenos de hombres blancos payos cis y ahora estas nuevas incorporaciones traen como un poco de renovación social que vienen de las luchas sociales del antifascismo del feminismo ¿cómo se lleva esto ahora en CGT? bueno, yo creo que más que afiliaciones nuevas que también ha habido sobre todo en ciertos sectores sobre todo en Cataluña acaban de salir los datos que otra vez han sido récord de afiliación y de aumento de militancia y de afiliación que ha llevado varios años varios años haciendo lo que creo que ha sido también la gente que ya estaba en CGT como que se incorporó más un poco a la militancia y ha querido hacerse ver más sí que verá que el equipo nuevo del SP Confederal hay buena parte que son gente muy joven yo ya no sé en qué baremo entro con 40 años que entiendo que todavía soy joven sobre todo sobre todo sabiendo a nivel global ya no solo en CGT sino a nivel global del sindicalismo la edad media que hay es muy alta por desgracia entonces bueno creo que con 40 todavía me puedo considerar joven pero hay dentro del equipo bastantes personas más jóvenes que yo sí que verán que también las hay mayores que creo que son fundamental su papel tanto de las mayores que se han incorporado nuevo como de los mayores que estaban antes que nos dan consejos a la hora de seguir gente que lleva años y creo que hay que hacer un tándem de las dos partes pero es fundamental que la gente nueva la gente joven sobre todo mujeres jóvenes es fundamental que den un paso al frente creo que lo están dando y creo que estamos consiguiendo feminizar más el sindicato hay ya varios territorios con secretarías generales ocupadas por mujeres por más secretarías en los SP ocupadas por mujeres que por hombres y creo que es fundamental aparte de rejuvenecer feminizar más el sindicato ¿cómo lo lleva la gente de toda la vida del sindicato? o sea la gente que lleva toda la vida y que ya es mayor y tal que entiendo y me gusta mucho que digas que ha sido un papel muy importante ¿cómo lo lleva? es tan nuevo porque son nuevos retos o sea creo que que es necesario que los sindicatos y que un sindicato como CGT tenga gente al frente mujeres jóvenes gente racializada ¿cómo lo lleva esa gente más mayor? la inmensa mayoría de gente lo lleva bien nunca vas a gustar a todo el mundo ni tampoco quiero gustar a todo el mundo hay gente que ni la quiero gustar ahora ni quiero que la guste nunca nunca o sea eso lo tengo bien claro pero además de la mayoría de gente que estaba antes y que lleva militando muchos años muchas décadas en esta casa lo lleva bien bueno bien eso está guay esto me gusta a ver una de las iniciativas más interesantes de CGT últimamente ha sido las conversaciones a nivel confederal estatal con CNT y solidaridad obrera y solidaridad obrera ha sido muy bien recibida en el ámbito sindical y del movimiento libertario la confluencia con otros sindicatos combativos es una apuesta que se tiene ahora en CGT sí bueno yo creo que lo que hemos hecho con CNT y con solidaridad obrera más que nada es una declaración de intenciones y sobre todo entre comillas y quiero que se me entienda el firmar la paz de años que veníamos y décadas veníamos de tirarnos literalmente los tratos a la cabeza y que es una imagen lamentable del narcosindicalismo porque al final las tres organizaciones nos consideramos anarquistas creemos que ejercemos el narcosindicalismo y estábamos tirando los tratos a la cabeza entonces realmente más allá de juntarnos y decir oye hasta aquí y vamos a intentar hacer un camino juntos y sobre todo nos vamos a tirar los tratos a la cabeza sí que es verdad que no hemos hecho más allá de eso hemos sembrado como quien dice algo que creemos que ahora tiene que germinar y tiene que crecer que es iniciar luchas conjuntas y encaminar a crear una base social o una base sindical narcosindicalista que crezca y que funcione entre las tres organizaciones respetando siempre la autonomía de cada organización los acuerdos de cada organización pero creemos que entre los tres tenemos el poder suficiente como para hacer algo importante ¿tenéis reuniones de vez en cuando y esto? sí, sí solo hemos tenido varias reuniones sobre todo la compañera de acción sindical Maribel que es una pasada a lo que ocurra y es un encanto es la que suele llevar estas reuniones entre las tres organizaciones y sí solemos verlos de vez en cuando y hablar mucho por teléfono y bueno contacto directo guay eso está bien porque sí os habéis matado un poco por desgracia por desgracia sí ha sido bastante lamentable ciertas imágenes que se han visto CGT tiene cada vez más relación con movimientos como el antifascista el de la vivienda el feminista el ecologista muchas veces las relaciones han sido muy tormentosas por protagonismos egos así que ¿cómo deben ser las relaciones entre CGT y los movimientos sociales para que sean positivas para ambas partes? pues yo creo que sobre todo de respeto por ambas partes tanto por CGT no llegar allí diciendo soy la fuerza más grande la que más militancia tiene que es verdad que lo somos pero no tenemos que llegar allí con la prepotencia que no sabemos si antes he llegado o no pero bueno nosotros sabemos que no vamos en esa línea de llegar allí y decir aquí se dice lo que yo digo porque soy la CGT y vengo allí con 100.000 afiliados y entonces o se hace lo que yo digo o no participo en esto creo que hay que respetar a la resta de organizaciones igual que el resto de organizaciones nosotros tienen que respetar a nosotros y creo que sobre todo lo que hay que mirar es el objetivo común que tenemos entre todas y todos y entonces apartar como yo he dicho antes con el tema de solidaridad obrera y CNT apartar las diferencias que podamos tener marcarnos unos objetivos que creo que ahora mismo los tenemos todos bien claros y en esos objetivos marcar unas líneas a seguir entre todas las organizaciones que deseemos participar en una plataforma o donde tengamos que estar y en eso trabajar todos y todas que interesante cuando cogiste el cargo estaba el gobierno más progresista de la historia siempre repito esto pero veo que lo que se dice ¿vale? ¿cómo se pelea mejor? ¿contra un gobierno de izquierdas o contra uno de derechas? contra uno de izquierdas venga bueno lo de gobierno de izquierdas es la broma de la entrevista ¿no? a ver o sea claro es que claro comparado con todo lo que había antes claro claro o sea gobierno más progresista de la historia compramos pulpo como animal de compañía perfecto con un supuesto gobierno de izquierdas pues realmente se 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 trabaja mucho peor contra ellos porque tienes a mucha gente que por el mero hecho de que ellos estén en el gobierno de que el Partido Socialista estén en el gobierno ya te está preguntando que por qué sales a la calle si están los tuyos en el gobierno bueno los tuyos los tuyos no han sido la puyete de la vida perdón con perdón de la expresión nada pero si que es verdad que tienes una parte de la sociedad que no entiende que haya ciertas movilizaciones y que no entiende que la inmensa mayoría de los secretos pues directamente como organizaciones como la nuestra le damos la vuelta y siempre digamos oye mira es que esto vale esta parte vale me la puedes vender como positiva pero hay muchas cosas ocultas que evidentemente no lo estás diciendo y siempre y siempre nosotros vamos a estar en contra es muy difícil nos lo ponen muy difícil por eso porque hay una parte de la sociedad que no entiende que salgamos a la calle por el menos hecho de que el PSOE esté en el gobierno ¿cuál es el futuro del sindicalismo? porque veo a la gente joven parada o sea parada en el sentido de bueno yo necesito que la gente sea un poquito más luchadora ¿cuál es el futuro del sindicalismo combativo así en general y cuál es el futuro del CGT? a mí esta pregunta me interesa mucho porque soy trabajadora del CGT entonces tanto el futuro del sindicalismo como el futuro del CGT yo creo que la respuesta es la misma o sea yo creo que yo entiendo que lo que decida la gente que está dentro de las organizaciones del sindicalismo combativo y la gente que está dentro del CGT creo que tenemos por delante un futuro en el que somos imprescindibles para ejercer esa oposición ante por un lado los que se denominan de izquierdas pero que nunca lo han sido ni nunca lo van a ser y por otro lado tenemos evidentemente a la puñetera extrema derecha que siempre está amenazando y que creemos que los que realmente y las que realmente siempre nos enfrentamos a ellos somos las organizaciones combativas como lo puede ser la CLT como son otras muchas que no solamente estamos en esto nosotros y creemos que somos fundamentales y en eso creo que es fundamental la juventud y como ya he dicho antes las mujeres o sea el rejuvenecer las organizaciones sindicales combativas y feminizar las organizaciones sindicales combativas es algo fundamental para seguir creciendo y para tener un futuro y para que la clase trabajadora del Estado español tenga un futuro porque creo que son ellos los que tienen que enfrentarse a todo lo que va a venir por delante yo tengo un deseo yo tengo un deseo para CGT y es que sea más feminista y mucho más antirracista o sea lo deseo necesito ver gente racializada en CGT lo necesito o sea tenéis una gitana pues faltan muchas más migrantes etcétera así que lo deseo gracias por venirte la verdad es que ha sido muy guay y entrevistar al jefe muy bien bueno al jefe no me llames jefe nada os dejamos con Alza la voz y dentro de 15 días nos volvemos a ver aquí gracias somos los trabajadores del centro de animales de compañía de Barcelona llevamos más de 50 días en huelga intentando que se siente a negociar tanto con el ayuntamiento como la empresa ha habido un acercamiento pero ha sido todo papel mojado ya que no querían firmar y lo único que queremos es que se hagan responsables de nosotros y podamos llegar a un acuerdo soy Nader de Al Yudur del movimiento de la juventud palestina en el estado español estamos organizando una manifestación el 27 de enero en Madrid de carácter estatal más de 100 organizaciones colectivos de base partidos políticos sindicatos nos estamos organizando y llevamos tejiendo desde hace más de un mes una alianza para convocar a todos y todas en Madrid el 27 de enero en Atocha a las 4 de la tarde bajo la consigna de Palestina libre del río al mar vamos a exigirle al gobierno la ruptura de relaciones inmediatas con Israel y pedirle acciones significativas para que se detenga el genocidio las élites y la derecha están con Israel pero los pueblos del mundo estamos con Palestina que viva la lucha del pueblo palestino y que viva la resistencia palestina a la resistencia y que es lo que dice es que le